qué tal amigos de youtube cómo se encuentran esperamos que estén perfectamente hoy veremos la cuarta parte del curso de base de datos y como lo habíamos dicho anteriormente pues es hora de comenzar a aplicar los conocimientos por medio de un ejercicio práctico bien amigos para el ejercicio que vamos a trabajar en este curso utilizaremos la siguiente metodología primero vamos a presentarles los datos del ejercicio luego ya teniendo claro el ejercicio la idea es empezar a construir el modelo entidad relación de la base de datos este modelo lo realizaremos sobre word bench en el proceso de construcción del modelo entidad relación iremos aplicando la normalización para tener una base de datos bien estructurada al terminar el modelo como lo tenemos montado sobre word bench será muy sencillo aplicar ingeniería para convertir ese modelo en una base de datos real sobre el gestor mysql finalmente amigos como ya tenemos la base de datos montada en mysql pero está vacía en este momento entonces empezaremos a insertar modificar y actualizar datos por medio de comandos e instrucciones sql todo este ejercicio lo vamos a dividir en diferentes vídeos con el fin de no extendernos mucho en cada uno de ellos entonces amigos teniendo en cuenta lo anterior pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos perfecto primero revisemos el ejercicio miren amigos hagamos de cuenta que nos contrataron de una empresa donde tienen almacenada cierta información de muchas películas en una hoja de cálculo esta es la hoja donde tenemos la información cada fila pertenece a un registro a una película y en cada una de ellas vamos a encontrar información como los nombres de la película el resumen la fecha de estreno el país donde origen de la película la duración el director la fecha de nacimiento del director el reparto sea todos los actores principales que parten y participan en la película los géneros a los que pertenece cada uno de sus registros y una calificación que le da la empresa a cada una de las películas esta empresa ya no quiere manejar más esta información aquí en excel quieren tenerla almacenada de forma segura y ordenada además necesitan realizar búsquedas rápido ya sea por los nombres o por el género o por el director de la película entonces amigos la idea que se le planteó a la empresa pues obviamente es pasar esto a una base de datos y por temas de presupuesto a la compañía le llamó la atención la utilización de herramientas gratuitas como MySQL bien amigos ya tenemos la información y el aval de la empresa para comenzar entonces nos ponemos manos a la obra con el modelamiento de la base de datos si se fijan en la hoja de cálculo por lo menos acá ya se nos están presentando los datos exactos que debemos tener en cuenta de cada película y son básicamente los encabezados de cada columna de este ejercicio esos serán los datos o los campos que vamos a estandarizar en la base de datos antes de continuar analizando los datos vamos a abrir Workbench y aprender a crear un esquema o modelo de entidad relación con esta herramienta para abrir Workbench vamos entonces a la bandeja y acá en el icono del notificador de MySQL vamos a SQL Editor y vamos a abrir Workbench de una vez apuntando a la conexión con el usuario desarrollador que creamos en el video anterior si a esta conexión no le dimos guardar contraseña pues entonces nos la solicitará nuevamente la escribimos y le damos en ok perfecto ya estamos conectados y ubicados en la interfaz de Workbench amigos más adelante cuando estemos viendo los comandos de SQL les explicaremos a detalles cómo funciona la interfaz de Workbench por ahora nos interesa es la creación del modelo de entidad relación donde no vamos a necesitar comandos por el momento ubiquémonos en el menú archivo y vamos a darle clic en este botón para crear un nuevo modelo listo ya tenemos la interfaz de modelamiento lo que vamos a hacer ahora es de una vez guardar este modelo nosotros vamos a guardar este archivo en el escritorio y le vamos a asignar este nombre modelo, entidad, relación, películas ustedes pueden guardarlo donde prefieran en esta interfaz vamos a encontrar la sección donde tenemos el diagrama de nuestra base de datos y todos los objetos que la componen en este momento están en cero porque hasta ahora comenzamos lo primero que debemos hacer es darle un nombre a la base de datos que vamos a crear para ello nos vamos a ubicar aquí donde dice MyDB y le vamos a dar doble clic para que se nos abre la interfaz de edición de base de datos en MySQL se trabaja por esquemas pero realmente son lo que nosotros conocemos como bases de datos aquí lo llaman así en el nombre de la base de datos vamos a colocar por ejemplo B de películas nosotros por estándar acostumbramos a poner un nombre de la base de datos en mayúsculas y comenzando con la palabra B de y el guión en la sección de comentarios deberíamos poner una descripción del objetivo de esta base de datos pero si queremos la podemos dejar en blanco por el momento ya podemos cerrar aquí la edición de la base de datos y vemos como ahora el esquema ya tomó el nuevo nombre B de películas ahora sí a lo que vinimos aquí en la sección de diagramas vamos a adicionar un nuevo diagrama dando doble clic sobre este icono doble clic y se nos va a abrir ya la interfaz para el modelamiento volvamos nuevamente a los datos del ejercicio entonces ya tenemos claro que todas las columnas son prácticamente el dominio de datos a tener en cuenta entonces para ver claramente cada uno de los pasos de la normalización de una base de datos vamos a crear inicialmente un diagrama con una sola tabla que contiene todos los campos que vemos en esta hoja de cálculo en Workbench vamos a crear esa primera tabla inicial para ello vamos a dar clic en este icono o utilizando o presionando la tecla T luego vamos a dar clic sobre cualquier parte del esquema clic y ya tenemos la primera tabla como nos damos cuenta se crea una tabla con un nombre genérico y sin campos entonces vamos a necesitar editarla damos doble clic sobre el nombre de la tabla para que se nos abra la interfaz de edición debemos asignarle un nombre a esa tabla y debe ser algo acorde a lo que va a almacenar a la información que va a almacenar en este caso le vamos a colocar el nombre película nuevamente por estándar acostumbramos a dar un nombre a las tablas en mayúscula y aunque en una tabla se almacenan muchos registros el nombre lo colocamos en singular o sea no ponemos películas sino película esto realmente va en gustos pero si lo colocamos en singular o en plural todas las tablas deben llevar el mismo estándar ahora debemos crear los campos que va a tener esa tabla para ello vamos a utilizar esta sección de acá como dijimos que íbamos a colocar todos los campos en una sola tabla entonces vamos a comenzar con el nombre de la película entonces vamos a ir acá y en esta sección vamos a colocar el nombre del campo en este caso vamos a colocar nombre este campo lo llamaremos nombre no deberíamos llamarlo nombre película porque realmente este campo pertenece a la entidad película por lo tanto sabemos que es el nombre de la película ¿verdad? si se dan cuenta este campo si lo ponemos en minúscula aquí acostumbramos a utilizar el estilo camel case que nos indica que las palabras se escriben en minúscula y si el campo está compuesto por más de una palabra por ejemplo nombre película en ese caso las demás palabras deben ir juntas y con la primera letra en mayúscula como lo vemos acá pero bueno vamos a dejarlo en este momento solo como nombre ahora a este campo le tenemos que asignar un tipo de dato es muy importante si vamos al ejercicio vemos claramente que ese campo es de tipo texto y en el levantamiento de información y análisis previo del ejercicio determinamos que los nombres de las películas no superan los 100 caracteres teniendo en cuenta lo anterior entonces vamos y aquí a este campo le vamos a asignar el tipo de dato varchar que corresponde a texto en una base de datos y como dijimos que iba a tener máximo 100 caracteres aquí entre paréntesis asignamos el valor 100 estas otras opciones las podemos desmarcar por el momento ahora más adelante vamos averiguando para qué sirve cada una tenemos el primer campo ahora el siguiente sería sinopsis en este campo vamos a guardar como una especie de resumen de las películas por lo tanto también es un texto pero es un poco más largo y según el análisis puede llegar a tener hasta 1500 caracteres vamos a crear el campo le asignamos el nombre sería sinopsis le asignamos también el tipo de dato varchar pero de 1500 caracteres de máximo el siguiente campo sería la fecha de estreno entonces vamos acá colocamos un nuevo campo que lo llamamos fecha estreno miren amigos como debe ser el nombre del campo cuando tiene palabras compuestas listo ahora en este campo ya no vamos a almacenar textos sino fechas para esto entonces vamos a utilizar el tipo de dato date time y para este tipo de dato no es necesario colocar el tamaño vamos a ver cuál es el siguiente campo aquí vemos que es código de país y si miramos siempre vamos a almacenar tres caracteres en el editor entonces vamos y creamos ese nuevo campo a la tabla le vamos a asignar el nombre código país y como dijimos también es varchar pero un máximo de tres caracteres va a tener el siguiente campo será país y también es de tipo texto entonces vamos al editor creamos un nuevo campo le asignamos su nombre y en el tipo de dato también va a ser varchar pero le vamos a dejar de 50 de caracteres máximo seguimos con más vamos con la duración vamos a la edición vamos a crear otro campo lo llamamos duración miremos que aquí no vamos a colocar tildes ni nada de esos caracteres especiales listo este también lo vamos a dejar de tipo varchar pero le vamos a asignar un tamaño de 15 a ver miremos el siguiente campo el director también es de texto entonces igualmente creamos el campo asignamos el nombre varchar y en este caso el nombre del director lo vamos a dejar de máximo 100 caracteres miremos que sigue nacimiento director es una fecha perfecto entonces vamos acá nuevo campo nacimiento director y es de tipo fecha entonces ya sabemos date time continuaríamos con el campo reparto bueno aquí en este campo vamos a almacenar diferentes nombres de actores también sería texto entonces vamos aquí nuevo campo y pongamos reparto como es texto igualmente entonces vamos a dejarlo varchar y dejémoslo de 200 caracteres veamos que campo sigue sigue el campo de género igualmente texto vamos a ver aquí género varchar y lo vamos a dejar de 100 caracteres vemos que uno de los tipos de datos más utilizados son varchar continuamos y bueno ya tendríamos el último campo que es la calificación acá vemos que almacenamos números con decimales en el levantamiento de información y análisis del ejercicio se determinó que esta calificación se da de 1 a 5 con la posibilidad de tener hasta un decimal entonces este campo en la base de datos lo debemos generar de la siguiente forma le asignamos el nombre que sería calificación y vamos a buscar el tipo de datos siguiente que es decimal y si nos dimos cuenta en el análisis los números van a ser de dos cifras de las cuales una va a ser para decimales detallemos un poco más este tipo de datos miren amigos por ejemplo si nosotros tuviéramos un campo donde vamos a almacenar hasta 999,99 en la base de datos a ese campo le debemos determinar el tipo de datos decimal y como es de 5 cifras 1, 2, 3, 4, 5 le decimos que es de 5 cifras de las cuales 2 van a ser decimales listo así es como deberíamos crear ese tipo de datos muy bien amigos ya podemos borrar este ejemplo acá podemos ir al editor y ya tendríamos entonces nuestra base de datos con todos sus campos ya lo único que nos queda es cerrar esta parte de la edición y ya tendríamos nuestra tabla en la vista de diseño esta tabla ya tiene su nombre cada uno de los campos con su respectivo tipo de datos en este punto amigos ya tenemos nuestra primer tabla donde podríamos incluir toda la información del ejercicio pero esta tabla tiene diferentes inconsistencias entonces lo que viene ahora es empezar a mejorar este modelo aplicando la normalización hoy ya aprendimos a crear un modelo entidad relación en Workbench creamos una tabla y sus campos con sus respectivos tipos de datos esta es la base de todo modelo entidad relación amigos ahora en el próximo video comenzamos con la primer forma normal así que atentos hemos llegado al final gracias por aprender con nosotros recuerden somos videojuegos y desarrollo punto com revisen la descripción de este video vamos a dejar información importante y el link para que descarguen el ejercicio de hoy suscríbanse a este canal para que estemos siempre en contacto hasta una próxima chao chao Gracias por ver el video.